Y esperamos las otras dos para entregárselas. ¿Para ellos? ¿La que tienen detenida? Así es, sí. Ya fue el acuerdo que... Oiga, este... ¿Dama se está dando este servicio a colonias, a pura mutación? ¿No se está dando a hoteles, restaurantes? Así es, sí. ¡Mitotero! 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 ¡Puérdete la chigada! ¡Órale! ¡Quítate de aquí! ¡Puérdete! ¡No, recuerdo! ¡Resuelve los problemas! ¡No, recuerdo los problemas! ¡Es un mitotero! ¡Se burlan del pueblo! ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo? ¡Adelante! Sí, no sé si... ¿Está esperando que lleguen para que salgan... Así es, para que se les resuelva el problema. El día de mañana nosotros lo que haremos es seguir regularizando el servicio.